Caminando fuera de mi hogar Me parece triste la verdad Son unos chamacos tuya vez Los que están robando y no saben ni por qué Sonidos que duven tus odos Que se inyectan de ilusión Y que vaga por lo que vengan Con tu función, con tu poco de dinero Bajando tapos Quiero que me digan un vuelo Que se ve con corazón No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!